BACHATARENGUES BACHATARENGUES MIX 3 LET'S GO Mi compadre ¿Y es verdad que se le fue la mujer? Si compadre Pero con el corazón Me refleja ¿Y qué es lo que? Acá, acá Acá para gozón Por más que tú venga y salte Por más que tú venga y salte Tu, 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 baila aquí Adiós Me costará hacerme respetar ¿Y es verdad que se le fue la mujer? ¿Y es verdad que se le fue la mujer? ¿Y es verdad que se le fue la mujer? ¿Y es verdad que se le fue la mujer? ¿Y es verdad que se le fue la mujer? ¿Y es verdad que se le fue la mujer? La mujer que yo más quiero me ha dejado abandonado Me fue para los países y yo me quedé plantado Yo no sé por qué tomo esa pata decisión Que me tiene vuelto loco y enfermo del corazón Me voy a dejar hidar en un bote por meñón Aunque me traje la mar o me coma un tiburón Se me fue Ay, se me fue Y no piensas Ya por agua La voy Se me fue Se me fue La chica de ahora Son una jevita Con su pelo largo Hasta la rodilla Con su pelo largo Hasta la rodilla Paga su salón Lleva su colita Paga su salón Lleva su colita Dos agujeros Y su silicón Dos agujeros Y su silicón Pasa por la esquina Dos reggevitas Pasa por la esquina Dos reggevitas Lo que mobo sea La cola es potiza Lo que mobo sea La cola es potiza La cola es potiza La cola es potiza Pasa por la esquina Ba ya ta rey que es Mix Tres Potiza La cola es potiza Pasa por la esquina Y su silicón Lo que digan a mí me da igual Si es para lograrla De cualquier cosa sería capaz Si es para conquistarla Esa mujer mi vida robó Solo con mirarla Cualquier cosa haría por ella Ay no me faltan ganas No es culpa mía Si me tiene loco, 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 loco Loco, 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 sí No es culpa mía Si yo hago cualquier cosa por tenerla loco, loco, sí No quedan dudas de lo que estoy sintiendo Hasta a mí me asusta Estoy cómodo Cuidado es la que a mí Esa hembra me gusta Ay, 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 ay A su mujer de ahora, está cayendo el mando A su mujer de ahora, está cayendo el mando El marido a la casa, y ella trabajando El marido a la casa, y ella trabajando Cuando viene de allá, y la encuentran pasiendo Cuando viene de allá, y la encuentran pasiendo La mujer sin comón, y le da su tablazo Que el vecino le espreco, esto llena el relajo Que vos se le voy a... Ahí viene bollado, ahí viene bollado Ahí viene bollado, ahí viene bollado Ahí viene bollado Ahí viene bollado, ahí viene bollado Estoy agradecido, en alto estaré Estoy agradecido, en alto estaré Le canto a mi gente, volví otra vez Le canto a mi gente, volví otra vez Muevela, sin tu puta Muevela, sin tu puta Palate un poquito, pasa otro chingo Palate un poquito, pasa otro chingo Muevela, sin tu puta Muevela, sin tu puta Palate un poquito, pasa otro chingo Palate un poquito, pasa otro chingo Aprieta Rafa Núñez Estacionando la mexicana compadre Y aquí están ellas, que bien se ven Y aquí están ellas, que bien se ven Su boquita, su chorazo, su mulazo Su pepazo, su anchurazo Me lo quisiera comer Me lo quisiera comer Don Otillo, baila con una chica sexy Que Luis Miguel también lo hace Acá, 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 acá Ey, 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 ey Ey